La nueva cepa de la COVID-19, según médicos, podría generar sangrados de la nariz y del tubo digestivo como nuevo síntoma letal, y no solo los comunes como fiebre, toseca y decaimiento que se observaban en la primera variante. A diferencia del año pasado de los casos que miraba de COVID, he visto dos que tres pacientes con presencia de sangrado de nariz, el cual por estudios complementarios como al ataque de pulmón, al ataque de tórax, perdón, exámenes de laboratorio, lográs confirmar el diagnóstico, lográs confirmar el COVID, pero con presencia de sangrado por algunas partes del cuerpo. En los casos que he visto, ha sido con presencia de sangrado de nariz y sangrado del tubo digestivo como tal. Según la Unidad Médica Nicaragüense, esta cepa sería más transmisible que la primera, y está afectando a personas menores de 40 años. ¿Qué ha sucedido con estas cepas nuevas de coronavirus? Que se volvieron más virulentas, es decir, se volvieron más contagiosas que el virus original, son mucho más transmisibles y prácticamente los síntomas pueden pasar de una persona que está completamente asintomática un día y al día siguiente debutar con manifestaciones graves. Según los médicos, podrían ser varias cepas similares las que están afectando a pacientes en Nicaragua, las que en ocasiones no presentan tos y dolor de garganta como síntomas de alerta, porque el virus avanza rápidamente a la nariz, boca y los pulmones. Los síntomas graves se desarrollan de un día para otro, sin manifestaciones previas. De tal manera que estas personas un día pueden estar completamente normal y al siguiente día pueden debutar en su sintomatología con un déficit severo de oxígeno en sangre que los lleva a necesitar una hospitalización inmediata y necesidad de oxígeno suplementario, ventilación sin intubación o incluso conectarse con un tubo a un ventilador. Esto prácticamente está socavando los recursos de los ministerios de salud. Y si tu fiebre no cede y estás en fiebre en 39 grados, 40 grados, obviamente también tu cuerpo va a responder de una manera y esto evidentemente te puede ocasionar también un sangrado de nariz. Entonces, aunque la persona presente fiebre, o sea, no esperen de que se presenten todos los síntomas como tal, porque he tenido casos de personas que me dicen, doctora, llevo dos días con fiebre, pero no tengo ni tos ni me cuesta respirar. No, el virus a veces se presenta de manera leve, de manera sutil en tu cuerpo y a medida que avanzan los días se va presentando de manera más agresiva o te va distorsionando el cuadro con el que iniciar. El médico reiteró que estas cepas podrían ser la chilena y brasileña, ambas destacadas recientemente en Costa Rica, Guatemala, México y Honduras. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV.